Costado derecho para Gerson Chacón, anímese Chacón, acá va para Rincón, Rincón que supera la marca de Romero, ahí va Rincón, Rincón que busca perfilarse, la pedida acá Pérez Greco va a buscar pegarle, Rincón, la sacó Jota Gómez, ahí está, la empujó a Jota Gómez, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL de Venezuela, el rebato de Rincón, la rescató Cáceres, se la puso Rondón y el juvenil que marcó el primero para Venezuela se bautiza con un gol José Salomón Rondón, 1 a 0 Maximiliano! 3 cuartos de gol son de Tomás Rincón, porque en un partido de pocos espacios, de marca muy estrecha, se tiene que salir del libreto, hay que pegarle al arco, hizo la individual, el jugador del Zamora, un volante de primera línea que pisa mucho el área, va a sacar un remate espectacular!